Abogados de los desalojados que tienen ocho meses en la gobernación de Samaná, calificaron de ilógico que el gobierno declare de utilidad pública los terrenos en conflicto de donde fueron sacados porque entienden que los propietarios de este lugar han cogido parte de lo que no le corresponde. Julio Caravallo nos cuenta más. Los hacinados en los pasillos de la gobernación de Samaná quieren una solución definitiva a su conflicto, pero en los terrenos de los que fueron sacados, que son propiedad de quien los desalojó. Sus abogados explican que los que actuaron con fuerza pública abarcó tierras que no le corresponden. Hay tres parcelas afectadas, 101, 102 y la 128, que no se hizo una orden de prelación para determinar cuál es la 101, cuál es la 102, dónde yo estoy, dónde tú estás desalojando. Todo esto se violó. Añaden que no es correcto que el gobierno declare de utilidad pública unos terrenos del que los desalojados tienen título de propiedad. Esos terrenos son registrados, esos terrenos tienen título, por lo tanto, si el Estado va a declarar de utilidad pública, tiene que pagar. ¿Pagar para qué? ¿Pagar para que los mismos propietarios se queden o pagar para resolver una situación? La justicia está para determinar qué es lo mío, qué es lo tuyo. Pese a eso, los desalojados lo que quieren es una solución definitiva. Porque lo que se trata aquí no es simplemente de una solución al problema social, que es importante que se haga. Aquí hay que buscar una solución también jurídica, porque nosotros tenemos documentos que lo queremos hacer valer en los tribunales de la República. El gobernador de Samaná insiste en que la solución definitiva será antes de que culmine la actual administración gubernamental. Pero el alcalde dice que ha sido negligencia del gobernador no haber solucionado esa situación. Sí, yo estimo que en los próximos días se le va a buscar una solución definitiva, puesto que en el día de ayer nosotros hicimos un informe que nos pidió la Secretaría de la Presidencia para que el presidente tome ya un conocimiento cabal de la situación. Demasiado tiempo viviendo la gobernación. Yo no me imagino un barrio de la capital metido en el Palacio Nacional, aunque sea por 30 minutos. Y aquí esta situación, probablemente por negligencia del incumbente, se prolongó hasta 90 días. Pero los terrenos continúan celosamente custodiados. Aunque estas personas están dispuestas y quieren una solución definitiva a su problema, pero precisan de que quieren ser reubicados en el mismo lugar de donde fueron sacados. Para este lunes, las familias sin casas se reunirán con autoridades gubernamentales para dar una respuesta a una solución que le planteó Luis Acosta Moreta. Julio Caraballo, CDN.